Buenas tardes, yo lo que os quiero presentar un poco es la factura electrónica. Se ha hablado mucho del sí, se ha hablado de muchísimas cosas, pero también tenemos una cosa llamada factura electrónica que se usa para muchos clientes. Bueno, yo en mi caso soy un cliente y nosotros lo usamos. Y para nosotros es bastante relevante. Lo primero es saber qué es una factura electrónica. La factura electrónica no es nada más que una factura en formato digital. Es decir, podría servir un PDF, podría servir un XML que sería estructurado, podría servir un CSV. Lo que sí que es recomendable es que, entre otras cosas, esté más o menos protegido o securizado, o en el mejor de los casos, firmado. Que esté firmado significa que no nos pueden editar ese fichero. Eso nos asegura, por ejemplo, que la factura no nos la han tocado, que no ha habido ningún proceso raro. Y si además está en un formato estructurado, le hace un XML, o aunque sea un XML embedido en el PDF, no sirve para que el sistema lo pueda importar. En el caso español, hace años que hablamos de eso, sobre todo desde 2015, porque se instauró una ley que, a partir de finales, cualquier factura superior a 5.000 euros tenía que enviarse en este formato si se enviaba a un ente gubernamental. Es decir, hospitales, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, una mutua laboral. Entonces, no sé si muchos de vosotros trabajáis con entes gubernamentales. Nosotros somos una clínica y, por desgracia o por gracia, trabajamos mucho con ellos. Desde las mutuas a hospitales que nos pueden derivar una prueba. ¿Qué pasa? Cualquier cosa, cualquier procedimiento, un poco que se nos dispare, ya entramos en este juego. Y eso nos implica implementarlo. Y en España, cuando hablamos de la factura electrónica, hablamos de un formato concreto. Es un formato que está definido en España, solo lo utilizamos aquí, por desgracia. O sea, no lo podemos extender al resto, pero tiene sus ventajas. Pues que no tenemos que enviarle un papel a un ente de estos con la factura. No, les enviamos el fichero y ellos nos lo tienen que tramitar. Ellos tienen que aceptar ese fichero como una factura. Y, de hecho, dentro puede contener anexos. Lo cual da sus ventajas. ¿Y cómo lo enviamos? Pues lo enviamos con dos sistemas. O FACE, que es el sistema español más genérico. Y hay otros. Pues, por ejemplo, yo, como estamos en Barcelona, pues nos ha tocado trabajar con EFACT. Pero yo sé que existen otros. Por ejemplo, creo que en Galicia tienen uno definido. O la chunta y cosas de estas. Cada uno puede hacer sus modificaciones. Aunque, en general, con FACE lo podemos hacer todo. ¿Qué ventajas nos da? Bueno, la primera es que nos aseguramos que ellos han recibido el documento. Ellos no pueden hacer, no, no me ha llegado, el documento está en PDF. No, el documento se recibe. Hay una notificación electrónica y nosotros tenemos constancia que en tal fecha se ha recibido. Eso es una seguridad para nosotros. Y, encima, están obligados a comunicarnos qué pasa. Es decir, si yo cojo y envío la factura, ellos tienen que decirte E, la he recibido. E, la he tramitado. E, la he pagado. Eso nos da mucho feedback. Es decir, antes de que nos lo estén pagando, ya lo sabemos. Nos van a pagar ya. Y, además, eso ha implicado que algunos de estos entes que pagaban, tal vez, cada seis meses, a los seis meses, ahora han reducido tiempos. ¿Por qué? Porque quedan reflejados. Nosotros trabajamos mucho con laborales y ellos se quejaban, y, bueno, se quejaban ellos respecto al gobierno, que se veían obligados a pagar a los 30 días, porque si no lo hacían, salían en el BOE reflejando que eran mal pagadores. Y, claro, ellos no podían salir. Bueno, tienen en ellos el problema, pero yo, como mínimo, me aseguro de cobrar antes. Porque, si no, esto se dilata en el tiempo. Porque no sería el primer caso de un hospital que te paga un año y medio. Eso a mí me da una facilidad de una vida mejor. Y, exactamente, pues eso. Un XML y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que no es solo poner este cliente con este NIF. Ellos solicitan más información en general. Pues me solicitan que les ponga cuál es el convenio que tenemos firmado, me solicitan que los dirija correctamente, que son los DIR3, que ellos los llaman. Pues decir, no, sí, sí, yo lo envío a la Junta General de no sé qué, pero quiero que vaya al Departamento de Compras, de la parte de Deportes, del Consejo de no sé cuántos. Y esos son los DIR3. Y, normalmente, tienen tres, a veces te añaden más. Entonces, nosotros nos encontramos en versión 10, que Tecnativa había trabajado en una primera versión, pero no la tenían publicada aún en la OCA. Entonces, generalmente yo, porque yo me había empleado ya en otros sistemas para montarlo, preparé el módulo en 11 del factura E, el FACE y el EFACT, que el primero te genera facturas, el segundo te los envía EFACE y el tercero EFACT. Y esto, ahora mismo, el primero ya se encuentra en la versión oficial y los otros dos tienen PRs abiertos. Y, bueno, por algún comentario que he recibido por aquí, yo sé que alguno ya lo está utilizando. Os voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona, porque, bueno, no os lo enseñaré en vivo, porque no he podido replicarlo en el PC, pero, más que nada, por el tema de los certificados, que tienen que ser oficiales, no puedes hacerlo con un certificado cualquiera, tiene que ser un certificado aceptado por el gobierno de Espadaño, bueno, cosas. Pero, bueno, desde la empresa, yo configuraría los certificados con su password. Eso tiene que ser un certificado de firma. Normalmente te lo envían en un P12 o un PFX. En los partners les configuro conforme van a enviarse facturas electrónicas, o se van a generar facturas electrónicas con esta información, y que la factura electrónica puedo definir cómo la enviaré. O sea, no es solo el hecho de yo poder generar el fichero, sino de que el propio Do me permite hacer el envío automáticamente. Un poco parecido al sí, pero en la factura en sí. O sea, el sí simplemente envías tú el IVA al gobierno, y en este caso yo enviaría la factura a mi cliente directamente. En este caso, pues yo, al generar una factura de un cliente que sí que envía a FACE, pues automáticamente me genera un sistema de integración, en el cual es el que no tengo preparado, porque tenía la limitación de los certificados y la seguridad, y no lo pude enseñar exactamente. Tú desde aquí envías, y automáticamente tú vas recibiendo las modificaciones de los estados. Eso va bastante bien. Cada sistema de estos tiene sus limitaciones, FACE tiene más desespacio, lo cual da sus problemas. EFACT es un poco extraño cómo funciona, aunque va. Pero bueno, nos permite, pues eso, directamente comunicarnos con ellos, muchas veces sacarnos trabajo administrativo, porque si tú los envías con este formato, normalmente no te las bloquean. O sea, tú vas muchísimo más rápido tramitando facturas. Si no, te entras en la eternidad de, no, esto es servicio, me lo has introducido incorrectamente, te obliga a trabajar mucho más fino, a ser mucho más estricto, a definir todo perfectamente, y el propio cliente, ya como lo tiene ya introducido en el sistema, ya intenta evitar complicar el proceso. Y eso, bueno, pues da sus ventajas. Bueno, ahora ha cambiado la ley, salió un año después de que en España lo hicieran obligatorio, salió una directiva de la Unión Europea que obliga a todos los entes gubernamentales a trabajar igual. Lo que pasa es que cada país tendrá su configuración, pero ya se ha definido cuál será el formato estándar. Obviamente, no será factura E, porque es muy español, pero será VL, que sí que está implementado en el repositorio EDI de la OCA. Igualmente, existirá bastante tiempo que estarán conviviendo los dos sistemas, porque no hay un tiempo límite para cambiarlo, pero bueno, nos permite, pues a los que queremos entrar con factura E, seguir con factura E, y a los que cuando España decida que se pueden enviar VL y lo necesita, pues directamente podrá pasar directamente allí. Yo, por ejemplo, mejoras que puedo ver con la factura electrónica es que a día de hoy solo se ha utilizado para hablar con entes gubernamentales. Personalmente, lo veo flojo. ¿Por qué? Pues porque yo, yo, entre otras cosas, pues estoy relativamente involucrado con el departamento de compras y veo el tiempo que pierden picando facturas. Y eso es verdad. O sea, una cosa es que sea un periodo de compra que entra y tal. Vale, sí, sí, eso es un tema. Pero cuando hablamos de una factura eléctrica, las facturas del proveedor, o sea, hay mil cosas que entran y que es muy, muy pesado de gestionar. Entonces, ¿qué nos permitiría esto? Pues directamente nos permitiría que el departamento de compras no tiene que picar facturas. Simplemente las recibe y las importa. Simplemente comprueba que cuadren con los importes que tienen que ser porque tú tienes al final un papel pero también tienes un fichero y simplemente te puedes sacar muchísimo trabajo. Bueno, eso es una propuesta que tengo yo hace mucho tiempo. Personalmente, intentaré probarlo que nos funcione a nosotros y creo que, bueno, es una oportunidad de futuro para todos, para simplificarnos la vida. lo importante yo creo que no es no tener trabajo sino tener trabajo para lo importante y picar facturas no creo que sea muy importante. Muchas gracias por vuestra atención. No ha sido una exposición muy larga, tampoco creo que el tiempo nos depara mucho y cualquier cosa pues estáis bienvenidos a comentarlo y hacer contribuciones al respecto. Yo quería hacer un comentario que hablabas del tema de fase de B2B. Creo que empieza obligatoriamente el 1 de julio del 18 entre empresas que sean subcontratistas de otras del gobierno en facturas superiores de 5.000 euros creo por una ley de septiembre de 2017. No lo tengo no tengo la constancia en nuestro caso entiendo por qué lo harán el tema es que te implicará entonces montar la comunicación de tú recoger la información en fase lo cual te simplifica un poco. Creo que han sacado una plataforma nueva el gobierno se llama fase B2B y lo que haces es enviar las facturas contra esta nueva fase. Era un apunte que digo No, no, no me alegra saberlo. Bueno yo quería también añadir un apunte que aunque obviamente en formatos de estos ya directamente digitales donde no hay que hacer cosas raras como OCR o demás siempre existen otras opciones como el propio OCR o unos módulos que ha estado trabajando mucho la gente de la Crescia en Francia Alexis de Latre y demás de Accounting Voice Import que lo que tratan es con PDFs que no es un reconocimiento de caracteres que falla mucho sino con los PDFs que nos envían generados se pone una especie de plantilla para decir que va en cada cosa y reconocer fechas reconocer números y demás y bueno pues esa es una aproximación que mientras llega ese futuro utópico que esperemos que no sea muy tarde Hombre, a ver eso sería otra alternativa obviamente funcionaría lo que pasa es que claro todos estos sistemas tienen sus errores por eso siempre si es estructurado o sea por ejemplo creo que era no si era en Francia o en Alemania los hacían con un PDF con el XML embedido Es FactureX se llama el formato Sí, efectivamente Eso por ejemplo es muy útil o sea te permite las dos cosas Sí, sí tiene una representación visual con el formato que te dé la gana y luego contiene los datos suficientes como para poder decodificarlo sin tener que andar averiguando dentro de ese formato Igualmente el formato español por ejemplo que es el FacturaE el mismo gobierno te presenta una aplicación que te permite visualizarlo o sea no es el XML o sea te dan el XML pero tienes una pequeña aplicación en Java que tú doble clic y te abre el formato ahí se ve bien Sí, ya sabes que ahí entra también diseño corporativo y todo eso el otro la verdad es que es un mejor implementación No, no muchísimo Eso está claro Bueno, solo un apunto de lo que estabais comentando FacturaE permite embeber el PDF original en el XML Sí, no, no yo he dicho permite poner anexos Sí, sí de cualquier tipo y de hecho cuando envías a FACE puedes añadir hasta cinco adjuntos y cuando envías a EFAC creo que hasta cien Sí, sí de hecho los ayuntamientos lo piden porque con solo FACE no saben lo que les llega No, pero tiene una limitación grave es que no puedes pasarte de diez megas Bueno, una factura de diez megas ya Sí, si tú le adjuntas todas las autorizaciones de cien pacientes ya lo pasas porque las autorizaciones son escaneados En el caso de las librerías en Andalucía tienen que hacer facturaciones electrónicas a la Junta de Andalucía de todas las ventas de curso y en cada factura va anexa cada cheque libro de cada alumno por lo tanto las facturas normalmente llevan anexa veinte, treinta documentos de cada niño al que se le va a vender el libro en cada colegio por lo tanto son documentos muy grandes y facturas grandes que llevan anexos de veinte, treinta, cincuenta o sesenta documentos Pero no es un problema de cuantos documentos Sí En este caso No, pero el tema es si son escaneados o son PDFs generados Es decir, si es un escaneado es una imagen pesa mucho y un PDF generado pesa muy poco Estamos hablando de 20Ks cosas así En cambio un PDF En este caso son escaneados Entonces los pobres lo pasarán mal Pues se escanean en baja resolución y ya está Lo que se suele hacer Sí, claro Es la solución que les quedará Pues ya está Un aplauso Aplausos Aplausos Aplausos